Nintendo es el Disney de los videojuegos, esa mágica compañía que los padres quieren compartir con sus hijos te atrapa cuando eres pequeño y así, gracias a la nostalgia, siempre te va a tener agarrado por las pelotas. Pero, eh, ¿qué vas a hacer? La música, los colores, la inocencia. Es divertido para adultos pero sin duda maravilloso para la mente de un niño. Mira, Kirby, es tu amigo, el señor Roquita. Dile algo, saluda. ¡Oh, Dios mío, pero qué cojón, Kirby! Kirby, por favor, que el señor oso está dormido. De verdad, que no hay motivo. Está llorando, tío. Está llorando. Nintendo es satán, que siembra la semilla del mal en los más inocentes. Ya os avisé con lo de los teletubbies y no me hicisteis ni puto caso. El otro día me dio por jugar al Zelda clásico de 16 bits, un emol... ¡eh, ni Super Nintendo de hace 20 años que todavía funciona y con un televisor compatible! A Link to the Pass comienza cuando están atacando el castigo de Zelda y tu tío es el primero que acude a intentar solucionarlo. Sin embargo, cuando llegas ahí, el pobre ya está moribundo. Y en un momento especialmente dramático te dice... Oye, que puedes usar el botón B para atacar y si lo cargas, haces... haces un circulito. Total, que vas avanzando por los pasadizos, eliminando a los soldados que te encuentras. Sin embargo, es aquí cuando me topé con algo que me dejó el culo torcido. En una de las almeras encuentras a otro soldado, solo que este no te ataca. De hecho, puede salvar con él. Y si lo haces, te cuenta como los soldados que hay por todo el castillo son de hecho los guardias. Han perdido la razón porque están bajo un embrujo y él mismo siente que está sucumbiendo a él. ¿Qué? O sea que hasta ese momento he estado matando gente, víctima de un control mental. Pero la cosa empeora aún más. Después de rescatar a Zelda y llevarla a un sitio seguro, el guardián del templo te cuenta como derrotando al mal que está detrás de todo esto, los guardias dejarán de estar bajo su control mental. O sea que estoy matando gente que podría volver a la normalidad. Tener en cuenta que los soldados están por todas partes, en las mazmorras, fuera de ellas, en el campo y en muchas ocasiones es imprescindible matarlos para poder avanzar. Es bastante retorcido cuando lo piensas un poco. Pero bueno, seguro que eso solo es un pequeño detalle que se les pasó con Zelda. ¿Verdad? Metroid, genocidio. Samus llega a un planeta y empieza a reventar a cualquier bicho que se mueva por muy inocente que sea. Solo por estar en medio que te apartes. ¡Ja! Puedo hacer lo que me dé la gana porque estoy todo buena. Y hablando de maltrato animal, ¡no! Si es que les gusta pelear. Se le ve, se ve que le encanta. De hecho, vamos a analizar esta imagen durante unos segundos. De forma tranquila, solo para darnos cuenta lo mucho que está disfrutando el... ¿Cómo se llamaba el Pokémon Z este? Pero lo mejor es cuando te pasas el juego y aparece el Dr. Oak para decirte, oye que es que has ganado por el vínculo que compartes con tus Pokémon. El amor es lo que hace que... ¡Claro! Por eso, Ratatá y Caterpie están muriéndose de las con el PC de Dill y tengo a Yalados en mi equipo en el nivel 70. No porque te arranque la cabeza de un mordisco. Es... Es el amor. Muzka, tronco, se te va la flapa. ¡Se me va! ¡Se me va la flapa! ¡Vamos a ver otro juego de la época que no es de Nintendo! ¡Sonic! En Sonic, cuando matabas a un enemigo, salía un animalito del bosque. Y es que el Dr. Robotnik estaba cogiendo a los bichitos y los convertía en robots para que fueran tus enemigos. El objetivo era rescatar a todos los animalitos y cuando le daban, saltaban... ¡Mira qué felices! Por favor, esto es muy bonito. Pero por el contrario, si cambiamos a la mascota de Nintendo, Mario es un jodido racista de las tortugas. Da igual que las pobres salgan a dar un paseo o a hacer escalada, acaban muertas de formas especialmente crueles. Y el único motivo por el que Mario hace todo esto es para conseguir vagina. Qué triste, Mario, de verdad. Al igual que Zelda, otro videojuego que también tiene soldados es Metal Gear Solid Ground Zeroes. Como estoy preparando un vídeo de él, pues decidí adquirirlo. Algo muy interesante, ya no solo de Ground Zeroes, sino de toda la saga Metal Gear, es que puedes pasártelos prácticamente sin matar a nadie. Es bastante más difícil, de hecho, es que fíjate, lo fácil que es ir petando cabezas con el fusil silenciado ni se enteran. Pero, oye, es tu decisión. Si acabas cayendo en el realismo del juego... Te planteas la cuestión seriamente, ¿merece morir un soldado raso solo por estar en el bando contrario? De esta manera los enemigos pueden pasar a convertirse en algo más que simples obstáculos. Al igual que prisioneros de guerra encerrados en una jaula y mientras los sacas en medio de la lluvia, los llevas a cuestas y te susurran y te dan las gracias por salvarles la vida, pueden convertirse en algo más que simples objetivos de la misión. Tengo que reconocer que el momento en el que saltaban las alarmas, todo se volvía caos, enemigos rodeándote por todas partes y cuando finalmente te atrapan y tienes delante tuya a un soldado con claras intenciones de matarte, joder, tuve el dilema moral. ¿Qué hago? ¿Lo mato? ¿No lo mato? ¿Tengo que escapar? ¿Me va a estropear toda la misión? ¿No tengo alternativa? Pero aún así decir no, encontrar la manera como sea, escabullirme, librarme de todos los enemigos y al final escapar corriendo mientras las balas silbaban sobre mi cabeza sin haber matado a nadie, joder, se sentía muy heroico. En conclusión, la moraleja de este vídeo es que es Mecha Gear y juegos como este los que de verdad tienes que compartir con tus hijos. Cuanto más inocentes y jóvenes sean, mucho mejor. ¿Pero qué coño? ¡Gracias!